Encontrar bellos paisajes y playas que te incitan a soñar La gente de nuestro pueblo trabaja con gran empeño Y gritan con mucho orgullo, soy puro salvadoreño Tierra Cuscatleca, sí señor, tierra de valientes como nos Tierra Cuscatleca, sí señor, tierra de valientes como nos Para El Salvador, nuestra Padajón Que vengan de Venezuela, de Colombia y Argentina Los amigos mexicanos y de América Latina A los amigos del norte, aquí los voy a esperar Y les mostraré Santa Ana en la ruina que está su mar Tierra Cuscatleca, sí señor, tierra de valientes como nos Tierra Cuscatleca, sí señor, tierra de valientes como nos Yo soy centroamericano, nacido en El Salvador A mi querido Terruño, lo llevo en el corazón Yo soy centroamericano, nacido en El Salvador A mi querido Terruño, lo llevo en el corazón Tierra Cuscatleca, sí señor, tierra de valientes como nos Tierra Cuscatleca, sí señor, tierra de valientes como nos Tierra Cuscatleca, sí señor, tierra de valientes como nos Muchas gracias.